Bueno, pues hoy voy a intentar responder a la pregunta más preguntada de la historia de la fotografía. ¿Qué cámara me compro? ¿Qué cámara me recomiendas? Pues habré respondido a esta pregunta... No lo sé, no lo sé. Incontables ocasiones por email, por Instagram, por teléfono, en persona, de todo. Cientos miles de veces, una pregunta que se va haciendo siempre todo el mundo. Y voy a intentar daros unas pautas para que vuestra elección sea la mejor posible. Lo primero, lo primero, después de tanto tiempo correspondiendo, me he dado cuenta que uno de los aspectos por los que la gente busca una cámara no es por la cámara en sí. Y esto es muy importante, esto es muy importante. Lo que busca es un efecto muy concreto, que al final no depende de la cámara, depende del objetivo. Por lo tanto, hay veces que la pregunta no es ¿qué cámara me compro? es ¿qué objetivo me compro? Porque al final, cuando estás empezando, casi cualquier cámara, cualquier modelo, es suficiente para cualquier persona. Pero, para hacer una fotografía muy concreta, hecha de una forma muy determinada, para hacer esa fotografía no es necesario un cierto modelo de cámara en el 99,9% de los casos que me han preguntado. Yo diría que en el 100%. Lo importante es el objetivo. Cuando alguien me pregunta generalmente por una cámara, suele ser el 80-90% de las veces porque quieren conseguir el fondo. Me dicen, quiero conseguir el fondo borroso, el fondo difuminado. Quieren una profundidad de campo muy pequeña. Por lo tanto, al final, la recomendación siempre es, busca la cámara que más te guste, la más barata si quieres, pero cómpratela sin objetivo, porque el mayor error que hace la gente cuando se quiere comprar una cámara determinada es comprársela con el kit, que es lo más barato, con los objetivos que vienen de serie. Y se encuentran con el problema de que prácticamente hacen lo mismo que hacían con el móvil. No hay ninguna diferencia. La cámara está en automático, igual que el móvil está en automático, resulta un poquito más laborioso hacer una foto con la cámara que con un móvil. Por lo tanto, el principal error cuando buscas una cámara es comprarte una cámara con el objetivo del kit. Ahora bien, si no me compro el kit, ¿qué me compro? ¿Qué hago? Vale, pues eso es lo que estoy respondiendo desde un principio. Lo que deberías mirar es, si no tienes ninguna pretensión, si lo que buscas es un efecto concreto, piensa primero qué efecto buscas. Quiero mucho zoom, quiero mucho desenfoque, quiero mucho angular... Porque al final todo eso, como digo desde el principio de este vídeo, no depende de la cámara. La cámara puede ser casi... Tienes muchas marcas que te van a ofrecer prácticamente lo mismo, dentro de una misma gama. Eso que muchas veces digo, no pienses que tienes mil euros mejor invertidos en una Canon que en una Nikon que en una Fuji, no. Al final una cámara de mil euros te va a dar el rendimiento de cualquier otra cámara de mil euros. Por lo tanto, da igual el presupuesto que tengas para la cámara. Tenemos dentro de un mismo presupuesto, lo único que puedes encontrar son diferentes marcas, pero no vas a encontrar una cámara mejor, ¿de acuerdo? Quizás hay un modelo que esté un poquito mejor optimizado para vídeo, quizás haya otro modelo que esté un poquito mejor optimizado para hacer fotos nocturnas, pero al final dentro de un mismo rango de precio no vas a encontrar grandes diferencias, ¿de acuerdo? Prácticamente son insignificantes. Entonces, primero, tener claro tu presupuesto. Mientos, mil, para el cuerpo solo, ¿de acuerdo? Os recomiendo, comprar solo el cuerpo. Ahora, ¿qué efecto busco? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Por qué me compro una cámara? Muchas veces, cuando te compras una cámara es porque has visto ciertos tipos de fotos y quieres hacer esa misma foto. Creo que algo así es lo que me pasó a mí cuando empecé la fotografía también. ¿Ves algo que te gusta mucho y dices, ¿cómo me gustaría a mí hacer eso? Vale, pues para hacer eso, no solo la cámara. Muchas veces también el objetivo, en lo que digo, en un porcentaje altísimo, al final el culpable de un cierto tipo de efecto, de un cierto tipo de fotografía, es por la lente usada. Entonces, hemos quedado claro lo primero. Presupuesto, lo ajustamos solo para comprar el cuerpo. Ahora, miro la lente que necesito. ¿Cómo se mira? Mirando el tipo de foto e informándote por internet, o si tienes suerte preguntando a alguien que pueda ayudarte. ¿De acuerdo? Como estoy haciendo yo en este caso. ¿Quiero buscar mucho desenfoque? Pues dices, oye, pues cómprate a lo mejor, mira, para empezar, más asequible, pues tienes el 51.8 y te va a crear ese efecto. Pues me gustan mucho las fotos de este chico que hace fotos a los edificios, a lo lejos y se ve la luna así. Pues mira, para eso necesitas un teleobjetivo, cómprate un 100-400, cómprate un 70-200. Depende también del tipo de fotografía que te guste. Tienes que tener muy en cuenta que vas a invertir seguramente más dinero en el objetivo. ¿De acuerdo? Esto es como todo. Hay deportes que son más baratos y deportes que son más caros. Pues en fotografía igual. En fotografía hay un cierto tipo de fotografía más barata y un cierto tipo de fotografía más cara. Hay fotografía, por ejemplo, de deportes. Pues va a ser quizás más cara. La fotografía de deportes necesita una cámara con un enfoque rápido, con una ráfaga de disparo buena, y tarjetas buenas para grabar esa ráfaga, para que tenga un buen bufe, etcétera, ¿de acuerdo? Y a lo mejor cierto tipo de focal que es un poquito más cara. Para retratos a lo mejor no está... Te encuentras un equipo más barato para retratos, ¿de acuerdo? Con un 51.8 que puedan dar los 120 euros, 150. Si tienes un poquito más de presupuesto, un 51.4 a lo mejor se va a 350 o 400 euros. Y un cuerpo, el que puedas permitirte, puedes empezar por el más barato, ¿de acuerdo? El efecto de ese desenfoque. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Te lo digo este porque suele ser el más demandado. Una cámara cualquiera con un objetivo o una apertura muy grande, 1.8, por ejemplo. Por lo menos mi experiencia. Seguro que hay gente que recomienda otras características, ¿no? Pero después de mi experiencia, he visto que en la mayoría de los casos, cuando alguien se compra una cámara, es por el tipo de resultado que ve. El tipo de resultado que ve suele ser por algo muy concreto, en la distancia focal o en la apertura. Por lo tanto, al final, no estamos buscando una cámara. Bueno, estamos buscando un objetivo. Cámara puede servirte cualquiera. Pero si ya quieres buscar un equipo determinado, no para hacer un tipo de fotos, sino para hacer un tipo de trabajo fotográfico, como es deporte, quieres hacer bodas o quieres hacer paisaje, a lo mejor la cámara puede diferir un poco. No es lo mismo alguien que le guste la naturaleza y quiere cazar buitres en el aire, ¿vale? Que una persona que quiera hacer fotografías a sus amigos mientras montan en bici, ¿vale? Aunque se tienen sus semejanzas, la lente que vas a usar no va a ser la misma y quizás no necesites cierto tipo de enfoque o rafa. Por lo tanto, recomendación y ajustándome un poco más a todo lo que he estado comentando. Lo primero, quieres empezar. Te gusta la fotografía y lo que he dicho, te gusta la fotografía porque has visto un tipo de foto muy molona que te ha gustado. Primero, un cuerpo de cámara solo, sin objetivo. Mira la fotografía que te ha gustado, cómo se te ha hecho y mira objetivos similares. Es, por ejemplo, como la fotografía macro. Al final, lo más importante para la fotografía macro es tener un objetivo macro. Te gusta hacer fotografías de insectos súper cerca y demás. Cámara no es tan importante en ese caso. Evidentemente, todo viene bien. Cuanto mejor la cámara, vas a tener mejor ISO y ciertas características que te van a venir mejor. De eso no hay duda. Pero si no tienes un objetivo macro, no vas a conseguir hacer esas fotos que quieres. Ahora bien, muchos me dicen, Vale, pero ya nos ha quedado claro. Cámara, un cuerpo de cámara con un objetivo centrado en lo que queremos. Pero en serio, danos algo, danos a unas pinceladas de qué cámara comprarnos. Venga, os voy a dar unas pequeñas características para comprarte un cuerpo de una cámara, da igual la marca que sea. Lo primero, vas a querer mandar las fotos directamente de la cámara al móvil. Echa un vistazo entonces que la cámara tenga wifi y pueda hacerlo. Necesitas un tamaño de sensor mayor o menor, quieres más o menos resolución. Eso prácticamente lo ofrece cualquier marca y tampoco es algo que importe tanto en un comienzo. ¿Qué puede importar? Para mí sí, por ejemplo, reflex o sin espejo. Yo siempre he dicho que no es que sea ya el futuro, el presente. Antes decía que era el futuro. Ahora digo que es el presente. El presente es o la sin espejo. Por lo tanto, si tu presupuesto da para la sin espejo, mejor sin espejo. Son cámaras más pequeñitas y te ofrecen lo mismo que las reflex. ¿De acuerdo? El presupuesto muy ajustado, estoy seguro que vas a encontrar reflex y segunda mano mucho más baratas que la sin espejo. ¿Qué opciones tienes? Bueno, tienes muchas. Por ejemplo, con un presupuesto un poquito más elevado, para empezar, tienes la Canon RP. Es una cámara que está súper bien, que uso yo, incluso también para trabajar, y es fantástica. La uso con varios objetivos, evidentemente, pero con el 35 1.8, la verdad es que es una gozada. Con la que estoy grabando, es una Sony, es la 6100, que es otra cámara genial también para empezar. Luego ya miras el objetivo que necesitas. Esta es la versión más viejita. ¿Diferencias cuando nos compramos una cámara más antigua y menos antigua? Evidentemente, esta no tiene enfoque al ojo. Esta cámara con la que estoy grabando, sí, como podéis ver. A mí me está enfocando, ¿no? Perfectamente siempre me está siguiendo. Te sigue el ojo, ¿vale? Y está siempre enfocando. El táctil era muy simple. En esta cámara el táctil es un poquito mejor para seleccionar punto. Tienes más puntos de enfoque y demás, ¿vale? Son características generalmente para hacerte la fotografía más fácil, para poder realizar una fotografía de manera más sencilla, ¿vale? Generalmente los profesionales cuando cambiamos de cámara suele ser para ganar facilidades, para que resulte más sencillo hacer fotografía, ¿de acuerdo? Otro modelo que está muy chulo también, pues es esta Olympus Pen, ¿vale? Es muy bonita, es pequeñita, viene con un 14-42, que luego, bueno, hay que multiplicar por el factor de recorte y demás. Y lo que tienen también estas cámaras, bueno, pues ya pantalla abatible y en este caso creo que esta se puede ir hacia abajo. Entonces te puedes grabar, que eso también va a influir a la hora de cuando tengas que elegir un cuerpo para una cámara, ¿de acuerdo? Si vas a hacer también vídeos, si te quieres hacer selfies con la cámara, que se pueden perfectamente con este tipo de cámara, ¿de acuerdo? Pues a ver si tiene la pantalla abatible o no. Aquí me falta pues alguna Fuji, Nikon, todas las marcas, yo no tengo de todas las marcas, Olympus, todas las marcas tienen modelos de este estilo, muy chulos, pequeñitos, al que le puedes elegir la óptica que más te guste y la verdad es que tienes una cámara fantástica para empezar. Seguro que me dejo mil características para elegir cámara, para elegir un objetivo, pero creo que el vídeo este no se trata de dar 800.000 opciones, sino decir claramente, después de mi experiencia, todas las preguntas que he resuelto, todas las dudas, ir directamente al grano. Creo que la respuesta la he dado, a mi juicio, que lo principal es el objetivo, que el cuerpo es algo secundario, en el que lo único que debemos pensar son en dos o tres características, pantalla abatible, wifi, si estamos buscando vídeo, calidad al vídeo, y pocas cositas más para empezar. Y luego la lente, que se adapte al tipo de fotografía, al tipo de efecto, ¿no? que queremos buscar. Más angular, menos angular, más desenfoque, menos desenfoque. Solo dándole un poquito de vueltas a eso. Viendo las fotos que nos gustan, y a lo mejor preguntándose a autor, o buscando un poquito de información en internet, cómo se hacen ciertos equipos de fotografía, encontremos fácilmente la lente que necesitamos. Así que ahí solo queda ya, buscar el cuerpo que más nos guste, la marca que más nos guste, buscar el objetivo de esa marca, más se adapte a lo que queremos hacer, y tenemos nuestro equipo ideal. Para mí, personalmente, creo que he dado en el punto que resume todas las preguntas en todos estos años que me han ido haciendo. Cualquier otra duda, o alguna sugerencia, para lo que acabo de decir, siempre es bienvenida en los comentarios. No dudéis en escribir sobre el tema, ¿de acuerdo? Pues nada, espero haberos ayudado otra vez más, y aquí me seguís teniendo en YouTube, y en mis redes sociales, en mi blog y demás. Bueno, un saludo para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.